Tristemente, la sopa se pudrió y apestó, y es por eso que hay que tirarla, así de simple. Telemundo confirma que suelta la sopa, conducido por Jorge Bernal, sale del aire, chao pescado. Te contamos por qué fue esta decisión que ya la sopa llevaba tiempo caducado. Oh my gosh. Hello, 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 familia, soy Carol, dándole la bienvenida donde le ponemos opinión al 8 de del espectáculo y que vamos a hablar algo con mucho neón, pero mucho neón. Ay, que me imagino Carolina Sandoval ahorita, familia, que estará brincando de alegría y gritando karma, es el karma, tras escuchar que Telemundo decidió sacar del aire el programa de espectáculos Suelta la Sopa. No es novedad. Lo que sorprende es la fecha que va a salir, no tanto que vaya a salir porque ya se venía diciendo desde mucho tiempo que la fecha de caducidad estaba por llegar. Se regó como pólvora esta mañana, el día de hoy, que les estaban por dar la carta de despedida. De ahí se hizo una completa incertidumbre entre todos los que nos enteramos muy temprano, porque no se había confirmado si en realidad los rumores eran ciertos. Se decía, se comentaba, hubo gente que me llamó a mí, hubieron otros medios que lo publicaron y todo el mundo esperando si en realidad estaba pasando esto o no. Hasta que hubo alguien que recibió contestación de Telemundo y hablo del portal de la opinión, quien logró ponerle fin a las especulaciones, no solamente de la gente que ya se estaba enterando, sino que de los mismos medios de comunicación. De acuerdo con la información que publicaron, todo el equipo que trabajaba en el show fue citado en esa reunión al término de la grabación del programa, en el que se les informó que al finalizar el año, suelta la sopa saldría del aire, pues Telemundo decidió no renovarle a ninguno el contrato. Y me refiero, eso, mire, es una cosa triste familiares, yo sé que suelta la sopa no es tanto de la devoción de muchos, hay unos que no les agrada, hay otros que les cae pésimo los conductores, no les gusta la dinámica, la entiendo. Pero a la final esas personas son seres humanos que viven y alimentan a sus familias de su trabajo, a la final, a la final del día es solo tres. Y hay unos ahí en el programa que no son empleados de Telemundo, que son empleados de High Hill Entertainment, que es el creador de este programa, o sea, el dueño, que se lo vende a Telemundo. El único que tiene contrato con Telemundo, el único, es Jorge Verdad. No estoy segura, ahorita que se me vino a la mente, si Aileen Mojica firmó con Telemundo o con High Hill, pero creo que fue con High Hill que firmó, no con Telemundo. O sea, el único en mí, que yo sepa ahorita, hoy por hoy, es que Jorge Verdad es el único que tiene empleo, prácticamente así. O sea, bueno, no, no, en realidad no, ya me acordé que Aileen Mojica salió lanza, familia Liz, salió lanza y sí, por eso es que le estoy diciendo, porque ella sí ya firmó con Telemundo, ella es empleada de Telemundo, y es por eso que ahora la ven los domingos, los que ven el programa, en el programa del colador, donde hablan de reality, la casa de los famosos, que está con Raúl Figueroa. Ella sí es empleada de Telemundo, tiene también trabajo. Los que se quedaron sin trabajo es Juan Manuel Cortés y Lucho Borrego y esa chica nueva, que ahorita no recuerdo el nombre, que han cambiado tanto familia, han cambiado desde que se fue Vanessa Claudio, yo perdí el ritmo de las que entraban y salían, yo lo perdí por completo y ya ni recuerdo quién es la que está ahorita, la pelo roja, pelirroja, no recuerdo cómo es que se llama, no la recuerdo. En fin, ellos se quedaron sin trabajo, familia. Muchas personas que trabajan para Hill también se quedaron sin empleo. Es lamentable, es triste a nadie, yo no le deseo a nadie que se quede sin trabajo, familia, porque todos tenemos, ¿cómo se dice? Bills, recibos, facturas, facturas que cubrir. Está tu renta, tu mortgage, si estás pagando tu casa, biles médicos, en fin. Hay familias que dependen de esto y es triste escucharlo. Pero, la televisión así es, familia, la televisión así es, en mi opinión, es algo cruel, difícil, de que de repente te digan, no, pues ya, 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 decidimos ya no renovarles el contrato, se quedaron sin trabajo. Y así termina, y eso es todo. Adiós, goodbye. Y, peor, si no pertenecen a la televisora, sino que a una compañía. Y eso es lo que está pasando ahí. Tras ocho años de transmisiones, ustedes ya saben, el show siempre ha conducido por Jorge Bernal. Los que nunca se movieron de ahí fue al borrego, Juan Manuel, ellos siempre quedaron ahí. Y yo sé que muchos, muchos, y lo vi en varios comentarios de diferentes portales, a redes sociales, donde le estaban echando la culpa que se me hace cruel a Orlando Segura. Mala leche, creo yo, mala onda, que estén diciendo que por Orlando Segura llegó la mala suerte al programa, porque él acaba de entrar al programa. Lo sabía, le habían costado encontrar trabajo a Orlando, y ahora que ya lo había logrado en Telemundo, o mejor dicho, para él, se queda sin trabajo también. Entonces dicen, oh, pues él llevó la mala suerte. No, familia, eso no se trata de eso, ¿ok? Esto ya venía hablado, planeado de mucho tiempo atrás. Desde, ¿se acuerdan todo el bochinche que salió con lo de Carolina Sandoval? Que vamos a hablar de eso más adelante. Pues como les digo, llevó a su fin. Y a través de un correo electrónico, la televisora, o sea, Telemundo, confirma de que en verdad, Suelta la Sopa sale del aire. El comunicado dice, ustedes lo están viendo aquí. A fines de este año, Suelta la Sopa estará llegando al final de su ciclo en Telemundo. Durante sus ocho años en el canal, Suelta la Sopa llenó un rol importante en nuestra programación de la tarde, ofreciéndole a nuestra audiencia los últimos noticias de entretenimiento y celebridades. Le agradecemos a todo el talento y el equipo de producción por su dedicación y compromiso en hacer a Suelta la Sopa un programa representativo de las tardes en Telemundo. Y eso fue todo. Solo lo confirman y el palabrerío para no verse como que, no decir la verdad, omitir la verdad. Porque para mí omitir es igual que mentir. Miren, como les digo, eso ya se venía a venir. Y no es lo que muchos piensan que por Carolina Sandoval no fue así. No fue porque la corrieron, que ya no subió en el programa, que ella dañó el rating. Ella salió y subió. Ok, así fue. Los televidentes estaban muy agradecidos de su despido. Ya no soportaban a Carolina Sandoval. Los tenía cansados, a otros no. Y esperaban ver que el programa evolucionara, tomara otro giro. Pero no fue así, la gente lo esperó. Luego llegó Vanessa Claudio, la gente emocionada, feliz, contenta. Había levantado otra vez público. Y llega Aileen Mojica. Que también logró levantar público por los escándalos que causó. Ok, que muchos dicen que se inventó lo del secuestro de Express. Y ese engaño que hizo para ya no regresarse a México. Pero la realidad es de que Vanessa y Aileen nunca se llevaron bien. Era todo cordial. Pero no fue tan agradable como quieren aparentar o decir que fue. Ok, al normal le salió una oportunidad a Vanessa Claudio, se fue. Ya saben ustedes, se fue a Turquía. ¿Y qué pasó? El rating siguió bajando. Y lo peor que pudo pasar, lo peor que pudo pasar, fue que se volvió como una extensión del nuevo programa de Limón y Calculador. A solo hablar de la Casa de los Famosos. Dedicar un gran espacio a ese segmento. Y le digo que sin imaginarlo, el alumno superó al maestro. Y en casa con Telemundo logró tomar el lugar de suerte a la sopa. El público se llenaba en casa y ya no se quedaban a tomar sopa. La gente no le gustaba la dinámica entre los panelistas. No les gustaba que no se dejaban hablar el uno al otro. Se interrumpían tanto. Yo creo que lo que terminó de colmar el vaso es que los acusaban mucho de defender a sus amigos. Porque les decían, ¿por qué estás defendiendo a tus amistades? Y hablo de las amistades de las celebridades que muchos de los panelistas tienen. No les gustaba que limpiara la imagen de muchos de ellos. Ya no se contaban chismes por esas mismas amistades que se habían hecho con esas celebridades y los panelistas. Y la gente eso ya no lo soportaba. Ya no lo sentía sincero. Sino que parecía un más tapadero que una sopa. Porque parecía que la sopa ya no estaba en la sopera. En el bowl. Porque ya no había sopa. Porque todo era de ayudar a mi amigo. De que hablo por mi amigo. Que mi amigo. Que mi amigo. Y ya no se sentía eso como la libertad de poder hablar de uno al otro. Como fue al principio del programa. Y yo, ahora que ha estado pasando esto. Desde que lo oí. Yo empecé a documentarme. A estudiar desde el principio. Cuando empezó. Y muchas personas estaban contentos de que era algo diferente. Algo que no era para andar escondiendo o tapando. Sino que era de dar el chisme. Y que la celebridad tuviera la oportunidad de responder. Pero llegó al punto que esa misma dinámica causó esas amistades. Que es lo mismo que vemos en El Gordo y la Flaca. Con algunas diferencias. Que es lo que hace que siga el programa vigente. En fin. No fue por lo que ustedes pensarían. Fue a la final por el radio. Los números son los que les importan a las televisoras, familia. No les importan. Los conductores son como piezas de ajedrez. Las mueven a su disposición. Y las colocan las piezas donde más estén los números. Donde más altos estén los números. Los mismos conductores ya sabían que esto se había prolongado. Que su salida estaba eminente. Estaba por venir. Solo que se había prolongado. Y lo peor. Creo que lo que hizo más obvio fue que Telemundo. Colocó el colador. Hace la prueba los fines de semana. Con el colador. Para hablar de la casa de los famosos. Aunque les digo que para este momento. Ha dejado mucho que desear. Porque suelta la sopa. ¿Cómo se llama? Sal y pimienta sigue siendo el número uno. Pero que lo quiso suelta la sopa. Seguir hablando de la casa de los famosos. De lo mismo. Repitiendo lo mismo. El rating siguió en bajo. En bajo. Y ahora estamos donde estamos. Que la salida está a finales de diciembre. Es lamentable. Porque era un programa que había podido revolucionar. Toda la televisión. Y lo logró por ocho años. Pero algo pasó durante el proceso. Ese camino. Los escándalos. La salida de la Sandoval. Que fue un escándalo también. La llegada de Limojica. Los escándalos ayudan. Porque ayudan por un momento. Pero si el programa no tiene un ritmo de mejoría. Que sea agradable para el público. Va a bajar el rating. Y el rating bajó. Ya no había cómo salvar. Pese a esto. Sus creadores. O sea High Hill Entertainment. Se niegan a que el programa desaparezca. Pues extraoficialmente se está diciendo. De que Carlos Mesberg. El que aún es. El padrino. De la hija más pequeña. De Carolina Sandoval. Y sus asociados. Están tratando de negociar. Con otras cadenas de televisión. Ofreciéndolo a otros. A otros mercados. El programa. Están viendo la posibilidad. De cómo ponerlo en alguna plataforma digital. Así como YouTube. Y ya hemos visto que Lucho Borrego. Yo creo que Juan Manuel Cortés. Están haciendo ya videos. Y cosas en vivo. Después del show. Y eso es lo que han estado haciendo. Ya vieron. Ellos ya sabían familia. Eso no fue novedoso. Lo que fue novedoso. Fue que no se esperaron. Que iba a ser ya. Pensaron que ya se había librado. Que seguían. En un maybe. Sin esperar que sería ya. Anunciado hoy por hoy. La reacción del público. Nos hizo esperar. Y hoy. Vamos. En vez de tener. El chisme bonus. Hablar de lo que dice el público. La reacción. Que lamentablemente. Por eso de que las redes sociales. Se habían bajado. Tuvimos que esperar mucho. Para que. Esos mismos programas. Esos mismos personajes. Publicaran cosas. En las redes sociales. En Instagram. Facebook. Twitter. Para poder ver. Cómo reaccionaba el público. Si hacían preguntas. Y si ellos contestaban. Estaban. Pero ahora. Se hizo eminente. Ellos tuvieron que. Publicar. Y la gente. Empezó a preguntar. El primero dice. Me acabo de enterar. Que cancelaron suelta la sopa. Otra persona dice. Es cierto. Que cancelaron suelta la sopa. Gracias a Dios. Dice esa persona. Que ya se va. De Telemundo. Este programa. Gracias a Dios. Que ya se van. Dice esta persona. Programa mucho. De miércoles. Ya váyanse. No esperen. No esperen hasta el 2022. Ya. Ya váyanse. Otra persona dice. A ver si le quitan lo creído a Jorge Bernal. Bravo. Ya se van. Chao pescado. Es verdad que lo sacaron del programa. Pregunta esta otra. Es verdad que salen del aire. Bye bye. Suelta la sopa. Ja 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 ja. Esa persona dice. Pobre Carlos Mesbert. Escupió para el cielo. Y le cayó en la cara. Y manitas riéndose. Y aplaudiendo. Chao. Suelta la sopa. Nadie lo recordará. Otro dice. Suelta la sopa. No es nada. Sin nuestra. Venenosa Sandoval. Así que bye bye. Suelta la sopa. Programa de egoísmo. Traición. Y envidia. Es verdad que cancelaron. Suelta la sopa. Dice otra persona. Por eso quitan sus programas. No ponen nada bueno. Si es verdad que cancelaron el programa. Que triste. Por todos los que van a perder su empleo. Es verdad. Otra persona dice. Ay si que se vayan. Siempre están en. En chavacanería. Y todos no tienen educación. Todos hablan encima del otro. Eran muy prepotentes. Ya aburrían. Ahora que vengan. Algo que. Intuya a la gente. Que fuerte ahora. Es para. Fuera. Bamboloso. No. Ok. Esta persona se escribe extraño. Bombolazos. No sé que significa familia. Ustedes. Me dirán en la sección de los comentarios. Que significa la palabra. Bombolazos. Bombolazos. No lo había escuchado nunca. Bueno. Aquí otra persona dice. The show will be canceled. Yes or no. Pregunta. El show lo van a cancelar. Sí o no. Otra persona. Por fin. Programa más largo. Y más maluco. Que una semana sin carne. Paisanos colombianos. A ver dónde se les aguantan. Ay perdón. Quise decir. A dónde los contratan. Ja 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 ja. Eso les pasa por haberse ensañado con Geraldine Bazant. A ver. La patas panda. De Irina Maeva. A quién le va a pagar. Para que la defienda ahora. Familia. ¿Qué es patas pandas? Como. Como piernas de un osito panda. O qué es. ¿Qué significa familia? Familia. Si alguien me puede decir. Patas pandas. O sea. No. No sé qué. No. No sé. Porque sinceramente. Irina Maeva. Tiene las. Las piernas delgadas. No podría pensar. Porque es. Tiene unas piernas. Unas patas. O pies de panda. No sé. Patas pandas. Familia Let. Ahí en la sesión de los comentarios. Explíqueme. Qué significa. Qué es lo que quieren decir. Ahí. Con esta frase. Las. Las patas pandas. Ok. De Irina Maeva. ¿Qué quiere decir? Me encantaría saber. Por qué le dicen. Que tiene unos pies de un panda. No sé. Ustedes me dirán. Bueno. El pueblo ha hablado. El pueblo ha dicho. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo? Te tomó la noticia. De sorpresa. Estás contento. Estás feliz. Estás triste. Te gustaba. Suelta la sopa. Quieres ahora que no se vayan. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas tú? Que fue el grave error. De suelta la sopa. Que el programa se les vino abajo. ¿Cuál fue la falla? Si es de los productos. Producción. De los conductores. ¿Crees tú que la salida de Carolina Sandoval afectó? ¿Opinas que la salida de Vanessa Claudio afectó el programa? ¿La llegada de Aili Mojica? ¿De qué tanto cambiaron conductores como que era ropa interior? ¿Crees que tuvo que ver Lucho Borrego y sus amistades con las celebridades? ¿O Juan Manuel Cortés? ¿Con sacar tantos documentos de Larry Ramos? ¿Por qué le dieron duro? No sé. ¿Qué opinas tú? ¿Qué fue lo que llevó al fin suelta la sopa? ¿Sería Jorge Bernal? Que muchos dicen que es sangrón. No sé. Ustedes lo leyeron ahí. Que dijeron que es muy engreído. Creo que. Creído. Creído. Díganme familia Lech. Llamita bien encendida con mucho neón para comentar. No te vayas sin darle like al video. Suscríbete y marca esa campanita. Dele a las notificaciones para que te enteres cuando subamos el próximo video. Y recuerda. Recuerda. Remember. Que la mejor manera de apoyar el canal es compartiéndolos en tus redes sociales. Sígueme en esos dos videos que dejé para ti. Y ahí le entramos al bochinche. Y ahí le entramos al bochinche.